Después de dos semanas de aplicación del pico y placa pedagógico, el lunes comenzarán las sanciones para carros particulares en el Valle de Aburra. La multa supera los 400 mil pesos. El lunes el pico y placa será para los carros con placa que finalice en el número cero, el martes para el uno y así durante toda la semana con los números consecutivos. Es importante recordar que en caso de cumplir con las condiciones dadas en el decreto, las solicitudes para estar exentos se deben tramitar en la página web de la Alcaldía de Medellín. Si no está dentro de las excepciones e infringe la medida, será multado por 447 mil 555 pesos y su vehículo puede ser inmovilizado. Tenga en cuenta las vías exentas de la medida del pico y placa. Son la autopista sur, la avenida regional, la avenida paralela, la avenida Las Palmas, entre otras. El lunes 4 de octubre en Medellín y los 10 municipios del Valle de Aburra comenzará a regir el pico y placa para motocicletas.